Entonces el Paquito salió al patio y me asusté jodido Me escondí en su baño y para mi mala suerte El Paco tuvo que entrar al baño Y hacer de dos Ahora sí vamos a sacar todo el demonio Y era un baño que no tenía ni taza Con letrina dos pacas Imagínate un Paco una letrina Sobre su placa y ya no Calculando ahí el Paco No pueden poner una cochina taza de baño ahí Empezó a hacer sus necesidades Y yo en su detrás Soportando ese olor No aguanté Casi me vomité en su cabeza Y el Paquito se dio cuenta Se subió rápido su pantalón Sin limpiarse Todo, todo El Paquito concentrado Ya le estaban respirando su nuca al Paquito Atrás estaba el cuate Ay, corojo Ay, corojo Paquito Sin limpiarse Nada, mierda Casi se caga de susto el Paquito Pero se caga de miedo El cumpleaños de nombre Juan Pido la palabra ahí Carajo Puta del más Qué mierda Terminé de decir mi discurso Y ella salió de ahí Pasaron unos cuantos de sus amigos tras ella Y yo me quedé cómodo Y solo pensé en no soltar las lágrimas Y mantener ese orgullo y ego de hombre Imagínense esa escena Un boludo declarándose Una chica escapando de la situación Siete cómodos ebrios Y la música con bajo volumen Todo estaba incómodo Bienvenidos a Deschapando Podcast Con Fabio Espejo Y Pochito ¡Hola, hola gente hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Más humorístico de la televisión boliviana El Ojo del Ocho Interpretado por el super comediante Fabio Espejo ¿Qué? Pero vos me has dado el pie, huevo Nueva Copa como Doña Florinda ¡Aaah! Ken Boliviano como el profesor El profesor de la pared ¡El profesor de la pared! ¡Parex como el señor Barria! La actuación especial De Ilmerazo como Don Ramón ¡Blaquito igualito puede ser que Don Ramón! ¡No me puedes romper! La de Miguitari como la bruja del 70 ¡Aaah! ¡No, no, no! Tan feo le ha gritado a Ilmer pero No, pero déjale Pues un problema de él ¡George como Godinez! ¡Búntese, huevo! ¡Ha sido bo! ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado tu semana, Chopito? La gente ha estado pidiendo podcast Ya piden, nomás exigen la gente Como droga, hermano Cada sábado tiene que estar sagrado, hermano Cada sábado sagrado Y tenemos una notición Para toda la gente hermosa de Oruro Han pasado hartas cosas Del Rubén Blanco igual tenemos que hablar Ha hablado mal de... De la danza de los mineros ¡Han tocado la puerta de su casa! Así hace Machito sus lives, no ve ¡No, no, me voy a disculpar! ¡No, me voy a disculpar! ¡No, no! Han tocado la puerta de su casa Ya estaba ahí un sargento Harta gente que ha venido desde Potosí Y ahora el notificado para que vaya a declarar a Potosí Creo la siguiente Este, güey ¡Uy, te cojudo! Casi se orina, güey A ver que sea Machito ahora ¿Qué vas a hacer cuando te hagan eso a vos? ¿Qué te pasa, cojudo? Ah, amigos, también tenemos un anuncio muy importante Que hacerles al final o principio Ahorita vamos a decir Pero vos... ¡Por única vez antes que entre a la cara! ¡Espera, espera! ¡Impuestos nacionales! ¡No! Ya has arreglado Ya has arreglado Estoy en plan de pagos Nunca me da pagos ¿Y? Ya ¿Qué vas a hacer vos igual? Otro Fabio Blanco ¿Por qué? ¿Cuándo he hablado mal yo de la gente? ¡Ya! Es que no me grabas en lives Pues no O sea Pero no hago lives hablando así Claro, claro, claro Vos lo que te hagas es la burla de Gastón Sosa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no ha salido Ha salido, pues ¡Ya ha salido! Ha salido hasta de lo que Ha dicho de que la guerra era en Uruguay La guerra del Chaco, amigos Era en Paraguay ¿Y vos por qué no me has corregido? No sé, pues que vos te habías hecho confundir Y la Claudia tampoco se ha dado cuenta Todos nos hemos equivocado ¿Y nos han criticado? Sí Harto nos He borrado hartos mensajes ¿Cómo le van a hacer a la historia de Bolivia? ¿Qué maldito? Juan David Oquerra con Uruguay No, no, qué maldito ¿De verdad nos han criticado? Sí, he borrado varios, pero... Ni cómo defender Yo, la verdad No me he dado cuenta La caga Pero ¿Quién no se equivoca, huevo? Sí, además ¿Quién no se equivoca? Ah, pues sabes todos los himnos de Bolivia, la verdad Ya, me defiendo himno a la paz Himno a Bolivia Canto a Baroa Miércoles Eso nomás Himno al Beni, ¿sabes? Claro, pues que no Himno a Tarija Claro, lentito debe ser Salve o patria, a ver Salve o patria, sí A ver Salve, salve A Baroa Es el sol de la goma Eso es clave también ¿Sabes el canto al deportista? Bolivianos, helado, propicio también Eso también, sí Es básico, pero... Uno no sabe pues todo, digamos, ¿no? ¿Cuántos años se han celebrado? De... En la Bermena De la ciudad de La Paz Eso sí sé, pues A ver, ¿cuántos? Doscientos quince Claro, el alcalde borracho Tantas veces ha dicho Tantas veces, esas cosas sí se saben Ya, perdón por la guerra con Uruguay Perdón, perdón La clave igual ha dicho que era Uruguay, weón No quieres el esquema, hermano ¡Ya! Yo no lo sabía, yo me ha malito ver Yo no sé Ya, pero ya, ya está, pues Ya Guerra del Pacífico con Perú, o sea Ya Muy bien, ahora sí Empecemos con el chisme A ver, ¿por qué comenzamos? Ha pasado harto Todo ha pasado, mía ¿Cómo se va a dejar grabar el Ken Boliviano? Dale unas clases, hija Unos privados El Fabio no se hace grabar nada Ah, cojones ¡Ah! ¿Qué, qué? Nada, amigo, nada ¿Cómo se va a hacer grabar, weón? ¿Cómo lo han negado? Pero, ¿ya lo has visto venir tú eso? Claro, pues, ahora tanto se ha viajado ese chango O sea No critico, la verdad No, no, es que El pochito creo que no le cae, ¿no? El cuacito Mucho no, pero Algo alzado, dices, ¿no? Conscientemente, digamos Vos, a ver Una señora con plata te molesta, vos ¿Aplicas o no? Dice que le había pedido 35 mil ¡Sí, weón! ¡Eso he visto! Para hacer una publicidad Una publicidad para el alto 35 mil Y eso ha ido a decir su Pobrecito, su marido ahí llorando A nosotros un restaurante en el alto nos debe 100 lucas Imaginate nomás la diferencia 35 mil bolivianos por un video Hola, vengan a este lugar Así, listo Su marido de la Eva Pobrecito, weón Ese cuate sí ¿Dónde más? O sea, 35 mil bolivianos por un... Pero, ¿cómo se han dejado grabar? O sea, ¿no se han dado cuenta que había algún cuatecito ahí? Sí, muy de chapes también Frente a todos también ha pasado eso Pero, ¿qué va a decir la alcaldesa, weón? ¿Qué, qué, qué? Ah, no Porque de esto no ha declarado, creo Todavía no Pero cuando le han dicho de su operación Mi plata es No puedo operar, ha dicho Sí, pero imagínate Al cuate sí lo está bombardeando Guaso en sus comentarios de su TikTok Sube TikTok como es futuro alcalde No, no, no Yo no había visto Yo no he visto, la verdad No me salió de su perfil Pero yo Fíjalo, está bombardeando Y la gente del alto es igual Guasita, pues, ¿no? Sí Deben estar diciendo de todo A ver, si quieres chequearemos Está guaso, hermano Busca aquí en boliviano Comentarios, ¿no? O sea, me he cagado de risa Pero no, la gente se pasa ¿Sabes? Yo quiero postular a mi amigo que sea alcalde, weón ¿A quién? Yo sé Doy mi cabeza, weón Que el Ilmer Puede ser futuro alcalde del alto Ese tiene harto apoyo Sin novedad Tanta gente lo quiere ser El Ilmer Puede ser futuro alcalde del alto, carajo Yo lo apoyo, weón La gente lo ama ese Yo lo apoyo, yo lo apoyo Del barrio para el barrio ¿Cuánto habrá facturado de su preste hoy? He calculado casi 50 mil Volviéndose Ya, no, mentira, mentira, mentira Creo firmemente Estoy seguro que el Ilmer Si se postula alcalde Oye, bien moderno tus letres Oye, ¿dónde está su? No, pues, ya Otra más flotante son Parece del hombre de Monopoly No es flotante son estos lentes Ya, hijito ¿Qué, qué? ¿Qué, weón? Estos ya son mis cuartos lentes en este año ¿Qué, weón? ¡Qué huevo! Cuatro lentes ya Pero con la gotita Mi mala hundez Dormirme con los lentes No me doy cuenta Sí, pasa, pasa Y luego bien doblado Sí, sí, sí Todo descalibrado Todo rayado Sí, chueco, rayado Ve, vos, te pasa igual Y mi mala suerte Los lentes que yo me he hecho a cero Donde me hacía Eran malos, pues De una calidad mala O sea, todito se me han roto Ah, la mierda Sí ¿Vos te ha pasado igual, no? No, sí, yo no hago durar también Es que con el tiempo se raya Se gasta, digamos Y es necesario, oye Es un lente como mañana Ya no puedo ver En la noche yo no veo nada sin lentes No puedo editar sin lentes tampoco No, no me puedo concentrar Te fatiga cuando estás sin lentes La vista te duele La cabeza te duele La cabeza te duele La cabeza también, pues No, pues yo me duermo con lentes Es mi error, ya De costado siempre me duermo No sé ¿Cómo miércoles yo duermo? Aparezco en los pies a veces También así ¿Cómo me moveré? Pues encima de mis lentes Todo ya Puta no, pobre lente ¿Dónde habrá? ¿Dónde no habrán estos dos? No, pasa, pasa Como esa vez en la grabación ¿Qué? 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 Nada, nada No voy a decir nada Ya, ya, ya Solo la mata en tus manos La siguiente, güey Estamos hablando del INME Ya, pero sí Puede ser alcalde Puede ser alcalde del INME Es muy changuis Para ser alcalde también Ya, yo digo Ya debería empezar de aconsejar Sí, la verdad Ya debería ser Concejal el INME Como la Iris Flores Puede ser más que esa Más, mucho más Pues yo Si es pendejo Conociéndolo Ya debe estar Ya debe estar chapando eso Yo creo que eso Yo creo que esa postura Era concejal de su zona Algún lugarcito Es que si pierde Ya, pues ahí nomás También lo va a arruinar Porque la política Te embarra también Tu imagen y demás Cuando te vendes Es, es, es Tiene que venderse Un buen partido La verdad Yo pienso que cualquiera Quisiera estar con él Porque Va a ganar Yo digo que va a ganar El INME se postula Para los changos Los changos Matarían por él Las señoras mayores No creen Claro Ahora si lo arruina El INME Ya nos harías quedar mal A todos hermano Pero si le hace las cosas Bien huevón ¿Quién dice? Hasta Presidente de Bolivia Cojun No, no, tampoco Se ha podido El tío huevón Ya, pero no estamos Estamos hablando De la Eva Copa Pero nos hemos desviado Pues la Eva Copa Alcalde Y de su quién Pues Sí, oye Qué huevada También ha pasado Lo de la cholita Que le ha reventado No ve ese presentador De la Justo la que me ha sacado Mi miércoles Igual a mí No, pero Pero, pero A ver Jennifer, dos caras Cholita luchadora Brutal Dime, dime algo Al brother yo he visto Si igual O sea La debí lastimar Y todo aquello Pero al Fabio A ver Vamos a reaccionar En un podcast eso Al Fabio Como padrastro Borracho Lo pegas Así lo ha pegado Al Fabio Esa cholita ¿Cuánto tiempo Te ha pegado? Más de media hora Conta Conta la gente El presentador Era esto El presentador Lo ha agarrado Lo ha botado al piso Y él le ha hecho una llave Y obviamente Lo le ha lastimado Puta, pero a lo Fabio Me lo ha pegado Media hora Y seguía Ya Y su marido Me hace el Kitsimonino Bien gordito De Papá Noel Estaba Ya Me ha hecho la Yericó Cojudo No me digas ¿Qué quieres? Todavía me ha escupido ¿Qué quieres que te bese entonces? Me ha dicho Ya más suavito Don Kitsi Le ha dicho No ¿Qué quieres que te bese? Así ¿Qué le voy a responder ya? No me riñe señor Desquiciados totales Se vuelven Pero Se ha aprovechado también la señora ¿Cómo lo va a maltratar? Flaquito eres el chango Pero vos Vos no eres flaquito Él por lo menos es alto Wevón ¿A cuál chango se habrá maltratado así? Imagínate que ella sea tu mamá Wevón Me ha hecho una Nelson Pues antes Hemos promocionado su evento De la Jennifer Igual me ha hecho una Nelson Casi me desmayo Pero en las cámaras Yo tranquilito Nomás he hablado Y luego ya en el ring Ya se ha desconocido Pero No me arrepiento ¿Por qué? Porque no he ido a trabajar dos días Porque estaba totalmente botado En la cama Yo ya estaba Casi muero Me dolían todos mis huesos Todo tu espalda Todo te duele Después de que Si eres amateur Vas a hacer show Por más de que Porque practicas los movimientos Yo Las tres primeras Podrías he practicado Pues le sacó su miércoles Y me iba a la cholita Pero solo ha durado Veinte segundos de placer eso Luego me has reventado Me han quitado bolsa Me he asfixiado No wevón Vamos a reaccionar Tal vez en el siguiente podcast A eso Porque La gente debe decir De qué están hablando Es que hace tiempo Me he hecho reventar Con la Jennifer dos caras Una cholita luchadora Otro luchador profesional En la ciudad del alto Hace unos cuatro años Más o menos Y la misma cholita Le hizo lo mismo A este presentador de tele Que luego se quejó Se le mistó con su otro amigo Que conduce con él El programa Yo digo que no era su culpa Del gato Yo digo que sí Ya ¿Por qué tú dices que sí? A ver Yo me pongo en el lugar De él Y A ver Yo soy el animador Del programa Y el Pochito igual Y el Pochito Por casualidad Se está haciendo sacar La mujer con la cholita Ya Por casualidad Ya Yo para Que todo sea más entretenido Para Para capturar más audiencia Hago un poquito de show Digamos Y ahí está A ver Lo va a reventar al Pochito La luchadora Así Pero si veo De que ya se está Descontrolando la situación O bien yo Lo iría a ayudar al Pochito Para que no lo revienten tanto Ya O no se me pondría De árbitro Para Porque sé de que Ya con la experiencia Que tuve ya De que a veces Los luchadores se desconocen Y para que Vendan más su show De verdad Le revientan Digamos A quien esté ahí De su Al presentador Quien sea Pero el cuate A mi punto de vista Ha sido muy irresponsable Porque ha dicho Ya Y en vez de Ayudarle O hacer algo Porque ya Ya lo ha botado al piso Y seguía pues Narrando Ahora le está haciendo Un anel Ya no pues ya Ahora lo está Ya vos te está Quitando la idea Voy a seguir Y el Pochito se está Mureando Amigos No pues huevón No Solamente aquí En Sabores Bolivianos No pues Así faltaba Yo no dejaría Que a ti te revienten Yo si dejaría La verdad No Mentira 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 Está bien un cachito Pero ya Por ahí me está Pisando mi mano Ya no No pero Es que Es que Yo no sé Si son tan 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 rudos Los luchadores Para desconocerse Así Ya pero ¿Tú te molestarías Después conmigo Por hacerte Reventar con la cholita? La verdad Es que No es tu culpa Pues Esa cholita Se ha desconocido Digamos La cholita Si se ha rayado Viste ya Lo ha botado al piso Ya Ahí era No No Le voy a Ya le agarrar De su cuello Su lengua Afuera del cuate Es que a mi igual Me ha asfixiado Pues huevón Entonces Yo no podía ir a respirar Ay ya Es que hay mujeres Que son así también Poder Imagínate No es chiste También la lucha libre Digamos No es que lo critique Es para gente Que realmente sabe Y es un trabajo Que realmente La sudas Y si no sabes caer No pues huevón Imagínate que sea Tu mamá huevón A vos te reventaría Ah no has venido A dormir otra vez Yoni Le he llamado A tu amigo Amos ¿Qué te fue Azaillándote En la puerta De la casa No quieres Qué huevada Imagínate Imagínate que sea Tu mamá huevón La Jennifer Los caras Putazos No se hubiera agarrado Tendrá a sus hijos Bien musculas La señora Tiene sus usos Bien poderos Todos sus hijos De doña Jennifer Son luchadores De paso Se deben reventar En su cara Felicidades Feliz cumplea El carajo Royal Zambul Por quien va a comer La última presa De pollito Entre toditos La última presa De pollito Toda tu familia De luchadores Su hermano De Kissy Es el popular Heiderlin No se si lo ubicas Igual Mucha no Es Mucha cosa Pero yo soy Tim El cuate Que le ha sacado La múa Tim Alejandro Si Tim Alejandro La verdad Este Tim No es que Imagínate Por ahí caía mal El huevón Si no No iban a hacer Rangan Pero Lo han hecho Rangan Se está quejando Al día siguiente Nomás Lamentablemente Pochito Tengo que hacer Pochito Contigo No hay de otra Más resentido También Al aire Lo tiene que decir Nada que ver Programas después Somos amigos Hermano Brindaremos Ya les han debido Putear Fuera del aire Llévense bien Lamentablemente Eso ha sido Lo que lo ha arruinado Debería quejarse Yo te diría Oye Por tu culpa ¿Para qué me votas? Me ha lastimado La cholita Es que era shows Pochito Para que la gente vea Última vez Mía Ya listo ¿No? Doña Jennifer Me está jodiendo Una vez más Alejandro Su regalo especial Doña Jennifer Ustedes ¿Qué hubieran hecho Amigos? Yo soy Tim Alejandro Y el stream El cuatecito Gato Pozo El gato Si pero Es que mira A mí Un poquito Me ha convencido Su resentimiento Vamos a tener Que trabajar Eso es lo que Lo ha arruinado De él Digamos Si no decía eso O sea Tú sientes De que eso No ha sido actuado En No ha sido show Tal vez Tal vez show Para llamar rating ¿Tú crees? Puede ser Ahora seguirán Enojados Veremos Ya veremos A ver si seguirán No mentira Pero puede ser También show Puede ser En la TV Todo puedes esperar Pues huevo Vos que has trabajado Más tiempo en la TV Para la próxima Velada del año Que se revienten Buena idea ¿Ves? Listo Hay que pensar En grande El Alejandro Y el gato Claro Y como tercer Participante Don Juan Jennifer Dos caras No A los dos Ella se los revienta Un saludo Para doña Jennifer Y toda su familia No esté echando hate Es una gran mujer Mentira 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 Jennifer Atrás de cámara Atrás de cámara Se estaba diciendo Me ha pateado Como a perro Así Me ha pateado Así estaba diciendo Atrás de cámara Me han dicho Pues cuando La revancha Nunca Carajo Nunca ¿Cuál se va Ni un golpe Has dado vos Cuando la se va Ancha ¿Cuál golpe? Carajo Le he dado De narizazos En su mano Pero bueno Ya ¿Cuál se va Ancha Yo soy Team Alejandro Yo Team Gatito Para la próxima Velada del año ¿Quién Vas a sacarlo Yo al pinado Con el francés La verdad Sería interesante Pero siento Que le van a reventar A el francés No creo Que se anime El francés ¿Cuántos años Que ya tengo? Doña Luisa Versus La Guadamirosa Y la paisanita Más Triple amenaza Y ya Pura señoras De polleras De bola Al celebo La tuti La tuti La loquilla La tuti Con su mamá Pues Y las paisanitas Besos las paisanitas No La mil Le van a reventar Bien flaquita La mil Y su ñato Árbitro Ella no A la María Galindo Versus Ya no Ella no Contra la Jennifer Oh Ah Me voy La Jennifer Versus María Galindo Ella ya puede estar Ya Le puede reventar Carajo A la Eva Copa Besándose Ella Con el Ken Con razón No ayuda a la gente Está pesándose ahí Carajo Mierda Eva Copa Si 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 Quien se podría pelear Yo creo con el piñero Es el Ken Ah puede ser Son igual Altotes Altotes Y los dos son así Fibra 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 La verdad Ellos si puede ser una Si vos te dicen Peleate con alguien Te pelearías Con el ilmerazo Puede ser Pero es más alto que vos Pero se puede quejar de todo Lo más famoso también Porque todo le pasa al ilmer ¿No ves? Eso te iba a decir No me han dejado contar De la plata La gente Lo ha apoyado más Aunque él era el supuesto villano Sí Sí Después que ha pasado en mi entrada Mineritos No han querido que entren mineritos La gente lo ha apoyado más Vamos a ver Está llorando Carajo Más apoyo también No estoy vendiendo mi ropa Más apoyo Tiene ese don Tiene esa suerte El fenómeno ilmerazo Es buen tango Es buen chango Es buen chango Hasta nos ha regalado poleritas Y lo hemos regalado a la gente Nosotros somos Pero muy humilde Muy buena gente El ilmerazo ¿Con quién sé que quería el ilmerazo? No ¿Con puestos? No sé El ilmer ¿Con el guauitay de bolas? No, el guauitay de un puñetazo ¿Cómo vas a decir que cuánto el ilmer hacía? ¿A qué puede ser su pareja del ilmer? Un peso pluma tiene que ser igual Pues hijita Un peso pluma A ver ahí No sé No sé No sé El belmón El belmón ¿Con quién puede ser huevón? No El belmón Con el conejo sangriento El conejo es grandote Igual lo vas a acudir pues Pero caballera contra caballera Imagina Otro melanudo chasco Eso no hay pues No creo No creo Vos ya Si te dirían Irías contra el ilmer Puede ser Puede ser La tuti lucha sin reglas Le puede meter tantas huevadas En sus lives Todo se embarra con harina Puede ser locura La tuti igual Pero han hecho buen show ¿Para qué? La fácil y la piña Han hecho buen show En el anterior evento Que han hecho De los chicocos ¿Qué más ha pasado? Bueno han pasado muchas locuras Esta semana Pochito A ver ¿Qué más ha pasado? Momento de las anécdotas Para toda la gente hermosa Pueden mandar sus anécdotas A la página de Facebook De Chapando Podcast Nosotros vamos a estar ahí Leendo todo eso ¡Listo! ¡Empiezo! Hola Pochito y Fabio Recién empecé a ver sus podcasts Así es Ah huevadas No leas recién Que vean los sesenta y tres Y que escriban Ya Oye es decir La gente nos sigue viendo Poco a poco ¿no? Sí Oye me ha impresionado algo ¿Qué qué qué qué? Es que han puesto En el grupo de Whatsapp Que digan En qué podcast El Pocho dice Por primera vez Su verdadero nombre Y un huevón Ha mandado el link Capítulo seis Minuto seis Así de ¡Ya! ¿De verdad? ¿Qué bien le pasa a la gente? No tienen vida ¿Por qué tienen que mandar carajo? Ese es mi enemigo Me quieren meter juicio Pero Su nombre completo Dice en el minuto seis Treinta y tantos Así del capítulo Cementerio de Mascotas Así ¡Todo! Sí No Hay que tener ¿En qué momento habla de Gastón Sosa el Pochito? ¡No! 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 He dicho esto no va a salir ¡Ya! ¿Y por qué ha salido? Y súmalo al TikTok ¡No! Esa fue una total Sí No, ¿pa' qué ha subido miércoles? No, no, pero la gente no subía clips nada Antes sí subían clips de nosotros, ¿no ve? Sí ¿Dónde está ese fan? ¡Qué bonito era! Subía clips Lo resumía a las partes Deschapa clips Sí Pero ya no se ha perdido el cuate Ya dice Hola Pochito Fabio Recién empecé a ver sus podcasts Y me hicieron reír mucho Felicidades por su programa Bueno, mi anécdota es El Policía Gil Ya ¡Para no! ¿Cuál de todos? ¿Cómo va a ser? No, perdón, perdón Todos son buenos El Policía nomás voy a poner Ya ¿Gil? No, no, no Nos ven a hartos policías Me da miedo pasar por la parte A mí me da miedo Y nos ven A hartos policías nos ven Tanto has hablado mal ¿Yo cuándo? Vos es el que habla mal De los policías No, no he hecho nada, nada Vos de los militares ¿Te acuerdas que mi cuate militar Igual me he hecho putear Con mi cuate? ¿Cómo vas a estar hablando así? Todos los militares son mujeriegos ¡Militar! ¡Músico! ¡Influencer! ¡Ya, no! Todos, todos son Todos Y mira, los países son influencers Y músicos Más infieles se pasa Los que hacen prestes igual ¡Puta nada! Los que tienen Venden sopa igual son Tienen hartos sexes Los que hacen televisión también Al padrino ¡Ya! ¡Policía no está en la tele! ¡Ya, no, mentira! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, el policía dice En el año 2002 Cuando estaba en la promoción En mi pueblo de Eucaliptus Se está inventando ¡Eucaliptus dice! ¡Eucaliptus! ¡Eucaliptus! ¡Ya, ya! Oruro Hay que hacer algo así Había tanta competencia Entre militares Que para la final Habían dos frentes grandes Han gasificado todo el cine ¿Te he contado, no? No, 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 no Solo por su cochino dinero De querer ganar también ¿Cuánto era el premio? Se han gasificado entre ellos Para sabotear su final Y bailaban rico ¿No ves? ¡Tarara, tarara, tarara! Esto nunca he entendido, hija O sea, los que iban a bailar ¿Quiénes eran? ¿Los tenientes? Sargentos ¿O cómo? Yo pienso que los sarnitas Iban a bailar Y también los chicos de Cumbia Coya Iban a bailar ahí Pues Perdía, o sea Moría Nunca, nunca he visto Era bien underground Pero ¿Cómo se movían? Vos emocionado ¿Pero qué dice la anécdota? ¿Por qué estamos hablando de esto? Ya me he perdido Es que antes no había Ahora hay mucho entretenimiento Pues antes no había entretenimiento Mucho Lo único que era la televisión No había internet Tampoco había internet Sí o sí Tenías que ver Sábados Populares en la tarde ¿Qué más ibas a ver, huevón? Parece popular también Claro Ya Pero lo que me han contado Que era Ganaba la Guaso, dice, ¿no? ¿Cómo se llamaba El dueño de Sábados Populares? Don Adolfito Sí, Don Adolfito Dice que traía grupos Los presentaba Los presentaba En su programa Y los vendía Dice en la Paz En todo En toda Bolivia Tenía pues su competencia El Don Pato Patiño ¿Quién era él? No sé Es como Don Adolfo Paco Pero el bueno No, no O sea, eran una dupla ¿Cómo lo vas a ver? No saben de historia Estos jóvenes A ver, la guerra ¿Qué es la guerra contra el que era Paraguay Uruguay? No, eran Sábados Populares Lo conducía ya Junto a Don Pato Patiño Ya Eran una dupla Ya Eran bien cuates Ya Pero por el cochino dinero Ya Se han peleado Y Don Adolfito Paco se ha quedado con Sábados Populares Y su dupla Don Pato Patiño hizo Sábados de la Alegría Y cada fin de semana competían sus programas En Sábados Populares Era en ATV Y el otro Y estaba en Red 1 Sábados de la Alegría De Don Pato Patiño Ah, la mierda Y el Pallecito Cosquillas Que sí, con igual de la tele Se fue con Don Pato Patiño Se llevó parte del equipo Don Pato Al caramelito más se lo han llevado Hasta cuando Estaban de moda los luchadores de Furia de Titanes Claro, claro, claro Había Furia de Titanes de Don Paco Y Lucha de campeones Que era de O sea, había una competencia ¡Guaso! O sea, si vos sacabas Digamos, pollo al horno Yo chancho al horno Así, de moda Claro, sí Y mucha gente Iba a sus dos shows Pero al final Bueno, falleció Don Pato Patiño Ya falleció Quien tuvo más éxito Fue siempre Don Adolfo Paco Pero cuando estaban en su auge Digamos El pocho va a traer No sé A Maroyo de Néstor Yujra Y el de Raúl Yujra Así de bolas Y A lo que me contaron Es de que Pagaban más plata Para que el grupo entre Digamos Al Sábados Populares Siempre Yambao en su auge Digamos Ya Don Paco hacía todo Para que esté Yambao En Sábados Populares Y era artista exclusivo De Sábados Populares No puedes ir a No puedes ir a ¿Dónde el pocho? ¡Huevada! Imagínate Tanta plata se movía Pero era monstruo Pues si el público Que tenía el apoyo Era brutal Así como la Claudia Se lo queda por los países Del punto Claro, claro Putas sabes Por Ráfaga Por Yambó Las ñatas ¡Ah! Pagaban la plata No, pero Hay un mix Un mix de cumbia Que todo O por lo menos Todo paseño Que le ha echado sus copas Alguna vez Ha escuchado Y está grabado Todo en ese programa De Sábados Populares ¿Cuál? El que es de Noa Noa Escúchame mi amor Es que cuando estaba de moda La cumbia villera Putas se ha traído A los mejores grupos Pues a A Sábados Populares Pero ese No sé cuántas reproducciones Tendrá ese video Wevón Todo está grabado En Sábados Populares El Caramelito está ahí Bailando el Caramelito Pero Es su reemplazo El Paisito Cosquillas El Caramelito Porque Paisito Cosquillas Se fue con Sábados de la Alegría ¿Cómo lo vas a ver? Mi papá era tan fan De Sábados Populares Que ha comprado El DVD original De ese evento ¿Ah, sí? Con el póster De Noa Noa De Todito Se llamaba Lo máximo De Sábados Populares ¿Cómo lo vas a ver? ¿Y dónde está? No, ni no, mi gato Pero yo tenía El DVD original Y era tan guaso Ese DVD Que tenía una pelada En el disco Así nomás Pero así a lo que te cuento No sé por qué estamos hablando De Sábados Populares Mi papá me llevaba Pues a toda la familia Fin de semana ¿Qué más ibas a hacer? No había nada más Era ver la lucha libre ¿No ve? Era ver la lucha libre O Sábados Populares Sí, la verdad O Sábados de la Alegría Pero nunca he sido Tan guaso como Sábados Populares Digamos, ¿no? Pero no había más No había más Sí Y era en el cine México Que ya estaba hecho Pomada el cine México Yo recuerdo que mi papá Hacía fila El show empezaba de 2 Hasta las 6 de la tarde Digamos La fila era del cine México Hasta el surtidor Y doblaba la cuadra Hasta arriba Hasta donde es el kinder Oye, algo que yo me he enterado ¿Cuál? Espera, iba a hablar Algo del cine México ¿Te acuerdas que Estamos buscando un lugar Donde hacer el próximo evento En Vivo en La Paz? Sí Yo iba a averiguar El cine Princesa Nos ha dicho el tío Rudy Anda averiguo ahí Ahí pasaban Para adultos ¿Me han contado? ¿En el cine México? Sí No, no, en el cine Princesa ¿Ah, sí? Ya, ella y al cine Princesa A averiguar el teatro Ya Me han dicho Exageradamente muy caro, hija Pero la mensualidad ¿Por qué? Por un grupo de religiosos cristianos Alquilaban por mes Mierda Por mes el cine Por mes el cine Ese teatro Princesa Huevón, re caro No sé si decir ¿Cuánto, cuánto? No sé si decir No creo que vayamos Y es muy caro, huevón Vaya nomás Ocho mil Ocho mil El mes Lo que no se sacó el monje En un show Ya, no Pero no Ocho mil bolivianos Huevón Qué huevada Ocho mil dólares El mes Y ese grupo religioso cristiano Huevón Se lo Aún así pagando Ocho mil dólares al mes En medio año O en tres, cuatro meses Se ha comprado el cine de México Pfff ¡Hasta madre! Hay que ser pastor, huevón Vamos a perder el tiempo Aquí haciendo podcast ¡Cuánta plata! Hay que ser Vuelven los pastores, hijita Ya nomás Con razón Una huevadita vende ¿No veas? Así un vasito ¡La orina de Cristo! ¡Compren! Esos miercoles ¿Cómo venden? Huevón Imagínate pagar ocho mil dólares al mes Y aún así ahorrar Para comprarte el cine en México Y diez, huevás De puta Qué huevada Que hay que volverse pastores, hijita Yo pensé que era ocho mil lucas No, ocho mil dólares Nosotros peleándonos por un cochino Ya, ya, ya Ya, pero ya Hemos hablado de sabos populares De los bailecitos Es que es cultura Es que es cultura Para los comunicadores sociales Mira, algo más Las señoras ¿Cómo se bloqueaban? Las señoras mayorcitas Te conté igual eso Mayorcitas Las más viejitas Adelante Desde temprano Hacían fila Y adelante Se sentaban Tontos De show Saben estar pardas Aplaudiendo Y Ya señora Siente Carajo La señora ¿Y cobraba entrada? El, 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 el Claro Claro Pues cobraban ¿Cuánto estaba la entrada? Cinco, tres pesos No recuerdo Era muy niño Tres pesos No, debe ser unos diez pesos No, harto diez pesos Como ahorita cien, ochenta Pero pa' su tiempo era plata Claro pues Bueno imagínate eso Cada sábado Los auspicios que se cargaban O sea No, eso si era Tenemos nuestra huevacita de Génesis Ya, digan Ya no tenemos más Así colado Tío Siente Ya no hay nada Carajo Todo su escenario Era homo Coca-Cola Paseña Instituto tantos tantos Fraseadas Polar Toda una tienda No más parecía su escenario Y era muy guaso Porque lo que yo Ese señor Se ha sido muy inteligente Aparte de cobrar el cover A ver Cobrar un cover Para que vayas a verlo a él Sí Tener sus auspicios Sí Él traía los grupos argentinos aquí Y él era representante en Bolivia Y tenía sus luchadores Él los vendía Todas las discos Todo evento que iba a hacer Él los vendía Imagínate cuánto lucraba Nosotros Por una salteña Carajo Basajate Basajate Ya pues tío Rudy pagaba Oye que Era un capo No es un crack don Adolfito Yo lo pude conocer En una pequeña entrevista Que le hice Tiene su Mansión Es una mansión Pero se llama La mansión Tiene su hotel En Caranave Y don Adolfito Se retiró de los medios Y ahora atiende Lo que hizo con él Ya está En la mansión No Qué bien Qué linda forma de retirarse Con Judo Ya vos ¿En tu hotel? Imagínate En tu hotel Con tus Con tus sirvientas Así ¿Qué te pasa? Que hoy tiene su esposa Ah ya Perdón Lo más cercano que tenemos Es una parrilla de encencata Pero No estamos tan lejos Muy por De algo se empieza Hijo Por eso amigos Atención Oruro 28 28 Sábado 28 De septiembre Los esperamos En el centro cultural Yachta y Manta El ciruchirume Esos cuáles Y ahora si vamos Con la cochina anécdota Que hasta ahora No hemos leído Ya pues Medio hora hablando Popular Desde el principio voy a empezar Hola Pochito y Fabio Desde el principio voy a empezar No vas a acabar desde el principio Hola Pochito y Fabio Recién empecé a ver sus podcasts Y me hicieron reír mucho Felicidades por su programa Bueno mi anécdota es El policía No voy a decir eso Ya pero que tiene Hartos policianos Mira no entiendes A mi ya me da miedo Huevón Para mi un policía Ya no es seguridad Me asusta huevón Para que hablas Huevón Me asusta tanto Hemos hablado de los policías Para los honorables pacos Ya Dale Te juro Yo escucho patrulla Yo me quiero correr Huevón Me estás difamando Yo te he ayudado Si huevón Si me ve a mi el sargentito Que me va a pasar Tal vez ya le han botado A vos me habías vendido Si el perro me ve Me va a morder A vos Ese perro ya Me etiquetan Ese perro es el que está Con 500 Si porque camina en la calle Es bien lindo ¿Vale a robar otra vez 500? Lo vale Lo vale Ahora si Ya basta de desviarse del tema Ya puta Estamos hablando de perro Esta anécdota es el policía Ya Gil Huevón Por allá apellidaba Gil Ahí apellido Gil Si huevón Adriana Gil Ay claro Ya 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 Gil En el año 2002 Cuando estaba en la promoción 2002 2002 Hace Cuando estaba en la promoción En mi pueblo Eucaliptus Es en Oruro En ese tiempo Empezó la moda De concursos de baile Como los que daba en la TV Sábados populares Ya vamos a hablar De salzo Ya ya No te desvíes Muchos jóvenes del pueblo Se armaron un grupito de baile Para el concurso Que auspiciaba la radio La cosa es que todo se salió de control Los grupitos de baile Se volvieron pequeñas pandillas Te he dicho Pues puro cumbia Coyas La mía Se llamaba Los triple K Otra carajo Por querer hacer un bien A la sociedad Han fundado pandillas En todo el pueblo Caraca ¿Qué le pasa? ¿Pero qué dice él? Triple cumbia Coyas ¿Y qué dice él? Mira Cada grupito Se ha vuelto pandilla Huevo ya Cuidado Que no se haga algo El cuento que no se ha escrito Va a debes ser de esos grupos Más miedo ¿A quién tienes miedo? ¿A los pandilleros O a los pacos? Huevo ya ¿Qué gana? No, no Los pacos No huevo No, no Mentira señores policías Va a disculpar Así hablamos los jóvenes De ustedes Ya Del mío Se llamaba Los triple K Las pandillas Se peleaban en la discoteca Hasta llegaban A puntear Con sus navajas Uuuu Farreaban jodido Y como el pueblo Es pequeño La gente muy molesta Querían que se prohibiera Esos concursos Y las discotecas Es que te he dicho Han gasificado Pues en un concurso En la televisión ¿Está malito verga Televisión Nacional? Han gasificado En uno de esos Hubo una discoteca En Pascua Era la fiesta pequeña Del pueblo Y en esa discoteca Estaba prohibido Meter bebidas alcohólicas Porque un paquito Venía a controlar A la disco Pero nosotros Nos dimos modos Para meter el trago Metíamos las famosas Bolsas La bolseada Era una botella De gaseosa Que costaba Un boliviano Que había esa vez En una botellita De alcohol Que costaba Igual otro boliviano Dos luquitas Dos luquitas Que lo vaciaban Que lo vaciaban En una bolsita Y con su bombilla Y así Nosotros Farreábamos Como ya andábamos Medio borrachitos Ya no podíamos Salir de la disco Para comprar Más bolseadas O sea Traguito Un cuate De nuestra pandilla Se llamaba Saúl Ya Que no había tomado Nada Porque él tenía Que ir a su Premilitar El día siguiente Le rogamos Que vaya a comprar Él aceptó Y justo tenía Que chaparlo La policía Con sus tragos Que se lo llevaron Arrestado No ha tomado Nada Pobre Saúl Miércoles Las chicas De mi curso Y su hermano menor De Saúl Nos vinieron a avisar Que se lo llevaron Arrestado Al Saúl Nos dio una puteada Porque por su culpa Lo han llevado Arrestado A mi hermano Y a nosotros Nos pusimos tristes Por nuestro amigo Y fuimos a la placita Donde eran sus oficinas De la policía Uno de nuestros amigos Dijo Yo sé Cómo puedes Escapar de ahí Por el muro De atrás Es bien bajito Y la ventana De donde lo cerraron Está rota Y por ahí Puedo escapar Y como estábamos Borrachitos Y nos pusimos El traje de héroe Y fuimos a darnos Una vueltita A la cuadra El muro estaba bajito Entre el patio Y la policía Llegué donde estaba Arrestado Mi amigo Saúl Y de verdad Que la ventana Estaba rota Y tapada Con un cartón Qué mal Cómo saben Todas esas cosas Reincidentes Andrés En los miércoles Y le dije Escapate Vámonos Pero mi amigo No quiso Saúl ¿Dónde está el traje de héroe? ¿Has comprado siempre? Sí El cambio Cújude Oh chorizo Saúl Tranquilo No te preocupes Uno falta Cújude Luego dormí nomás aquí Frío está haciendo afuera Este cartoncito Tapate Pobre Saúl Carajo Ya Estaba Estaba tapada Con un cartón Le dije Escapate Vámonos Pero mi amigo No quiso Me dijo Que se iba a meter En más problemas Y que ya teníamos Todos sus Y que ya tenían Todos sus datos Entonces el Paquito Salió al patio Y me asusté jodido Me escondí en su baño Y para mi Mala suerte El Paco tuvo que entrar Al baño Y hacer de dos Ahora sí Vamos a sacar Todo el demonio Bien suda Esos señores Que entran al baño Ay no Me da cosas Recién he ido A un baño público De la Pérez Un colito Siempre ha entrado Con su cohete Oye Pops Musiquita Y decía Hay que sacar Todo el demonio Y el men Jadeaba Y vos Y yo Puta estaba En el medio Eran dos colitos Estaban a mi lado Así Oye Subí Subí Estaban escuchando Música en el baño Les valía Madre Que feo No te dejo Concentrarte Hijita Pero esos Esos jadeos Que escuchas En el baño Te trauman Gente que sufre Va al baño Ves que se va a morir Debe estar botado Ahí en la Así ya debió Ser ese policía Entonces el paquito Se volvió al patio Me asusté Y para mi mala suerte El paco tuvo que Entrar al baño Y hacer del dos Yo estaba ahí En un rinconcito Como era oscuro No se dio cuenta Y el baño No tenía luz Ya bien cagada Se apuesta policía No tenía ventanas Tanta plata Cobran los changos No pueden arreglar eso Desde el dos mil dos Debe seguir así Pero no había luz O sea Él estaba presente Ahí Huevón Huevada Estaba a un costadito Dice En un rinconcito Como era oscuro No se dio cuenta Y el mojón Chupando su bolsita Ya 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 Ahora si es una grande Ya No Ya Estaba oscuro No se dio Yo me quedé Cuando dices Es una grande Te das cuenta Bien chiquitito No La verdad Me han contado Ya Era oscuro No se dio cuenta Y el baño O de esos Cuando vas al baño Ya Pues te voy a contar Que son mojones ninjas ¿No ves? Quieres Largar la tasa del baño Ya no hay nada Desaparecen Es ninja Ha desaparecido Ya 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 Me he emocionado Con los mojones Ya Este mojón Pero uno revisa Estariza O no O no El baño No tenía luz Era un baño Que tenía Y era un baño Que no tenía Ni taza Con letrina Dos pacos Imagínate Un pacos Una letrina Sobre su placa Y ya Calculando Ahí Tanta plata Como No puedes poner Una cochina Taza de baño Y Letrinas Juevas En su cabeza Y el paquito Se dio cuenta Se subió Rápido Su pantalón Sin Sin limpiarse Ya El paquito Concentrado Ya le estaban Suspirando Su nuca Al paquito Atrás Estaba El cuate Dice Sin limpiarse Nada Qué huevada Qué huevada Carajo Se dio cuenta Y se subió Se subió Rápido Su pantalón Sin limpiarse Y me apuntó Con su arma Ya Carajo Alta Con su mano Ya debí limpiar Alto Al piso Carajo Al piso Taqué paquito Ay chocolate Ay 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 Qué feo Qué paquito Madugazo Ese Cómo Me entra Borracha A las oficinas Al baño De Ya Yo estaba atrás Soportando ese olor No me aguanté Casi vomité En su cabeza El paquito Se dio cuenta Se subió rápido Su pantalón Sin limpiarse Y me apuntó Con su arma Alto Ay no Qué feo Ay Y me apuntó Con su arma Diciéndome Maleante Ahora ya has cagado No Ya Vos estás cagando Yo no Ya Ups Ya Me toca ya Me toca A ver con las manos En la masa Ya Ya Maleante Ahora ya has cagado Y me llevó A cogotazos A su oficina En la oficina Ya carajo Tus datos Y me preguntó Mi nombre Yo le di otro nombre Y puso su arma En su escritorio Y me di cuenta Que era un arma De maderita Qué hueva No tienen Armas de verdad No tienen ventana No tienen No tienen una taza De baño humilde Ahí Para hacer Con dignidad Tus necesidades No Me di cuenta Que era un arma No tienen papel higiénico De para hacer No Alto El nombre Ay no No tienen luz Por eso no le ha visto A ese huevo No tienen vergüenza Carajo No tienen nada De vergüenza Tanta plata Cobran Ya carajo Tus datos Y me preguntó Mi nombre Dice Yo le di otro nombre Y puso su arma En su escritorio Y me di cuenta Que era un arma De maderita Y el paquito Me dijo Ya sacate Tu cinturón Y los guatos De tu zapato Mientras me sacaba Mis guatos De mi zapato El paquito Se dio la vuelta No mames No me digas No me digas No me digas No Lo empujé Y le hice caer Y me escapé Por la puerta De la oficina Que le pasa A este huevo Su uniforme De atrás Bien cafetal Ya Ya me imaginé Una patada Su moho Ya Ya perdón Ay no Pobre Carajo Pero es un pueblito Pues Lo va Lo va a encontrar Si o si Pues huevo Que huevo Un pueblito Cuantos habitantes Hay mil Dos mil No menos De ese Pero Ay no Que hueva De esta cosa Lo empujé Le hice caer Y me escapé Por la puerta De la oficina Salí corriendo Como era un gordito No me pudo No pudo alcanzarme Y creo que Y creo que mi amigo Saúl Lo torturaron Y le hicieron Hablar de todo Carajo Ah con que habías Traído tus refuerzos Ahora si carajo El no había tomado Era inocente Vos vas a lavar Mi box Por lo menos Le han dejado Sus guatos O sea Con eso se ha debido Limpiar el Paco Víjate Ay no Ay no El no había tomado Nada Era inocente Y se quedó Arrestado Y no pudo ir Ni a su premilitar Ay no El día lunes El Paquito Vino al colegio No Huevo Con su uniforme Este huevo También va El día lunes El Paquito Vino al colegio Nos sacó De la fila Y nos castigaron Con trabajo comunal Barrimos las calles Del pueblo Y desde ahí Ya no hubo Los concursos De baile Ni las discotecas Que huevada Saludos Ojalá lean esta anécdota En su podcast Atentamente Uno de los Uno de los Triple K Ay Mucho cuidado Mucho respeto No me mates Ese pueblito Carajo Por su culpa Ya no había nada Eucaliptus Pueblito Eucaliptus Saludos hasta Oruro El pueblo Eucaliptus Casi se caga De disgusto El Paquito Ay no Pero se caga De miedo Ya Pobre Paquito Carajo Ahora si vas a cagar Rayos Literalmente Ya Ya Mira yo tenía esta Me la había guardado Ya He leído hasta la mitad No te miento Has leído ya Pero buenas Muy buenas Muy buenas Don Pocho Y Don Fabio Saludos Hijito Saludos Hijito Papito Primero felicitarles Por el podcast Al equipo Éxitos En las cosas Que se proyectan Ya Oruro Tienes que comprar Tu entrada Si eres de Oruro Atención Oruro Única Ya va Sigan con todo Mi anécdota Es de la vez Que me declaré En una chupa Ay no Imagínate El título Me declaré En una chupa Sí Venete más Para acá Pinchate Un poquito más Aquí Ya dale Bueno Primero Algo de consexo Con la persona A la cual Me iba a declarar Ya llevábamos Un tiempo Como los denominados Casi algo Ya Y alitas Cabe mencionar Que ambos Nos dijimos Que nos gustábamos Un once de noviembre Pasaron los Meses Y decidí Ya llevar eso A otro escaño ¿A otro qué? A otro escaño Dejar de ser El casi algo Y declararme Para que sea Mi enamorada Lo recuerdo bien Me iba a declarar Un jueves Yo quería Mantener la fecha Del once Para cada mes Recordar ese bonito día Donde nos dijimos Que nos gustábamos Días antes De ese jueves E incluso semanas antes Yo ya estaba Preparando algo Para lo que se supone Iba a ser un día bonito Ya quería Pues ya Luego ya Te sirves el plan Hago un pequeño No Me han contado Hago un pequeño corte Para explicar algunas cosas Y que se entienda la anécdota Ella y yo Estamos en la misma universidad La misma carrera Y para arruinarla más Teníamos el mismo Círculo social Eso es feo Sí ya Porque hay peleas Terminan Y Y tu círculo Se vuelve tóxico Sí o sea Hasta ellos Se divide Te mienten Ya Carajo Y así pues No ve Cabe mencionar Cabe mencionar Que ella es de tener Más amigos que amigas Por no decir que solo Tiene amigos En la universidad Los horarios son una Macana Hay días que entras Diez y media Y sales a las tres Y otros días Entras a las siete y media Y sales a las diez y media El jueves que me iba a declarar Entramos siete y media Pero Días antes Antes estaba preparado todo Cartelito Una carta donde le escribí Todo lo que sentía Otra que bonito Algunas golosinas Que más le gustaban Y más cosas Que bonito Todo eso que hice Lo realicé Viendo tutoriales En YouTube Esos hombres ya no hay Yeah Y en TikTok Es por eso que me dormí tarde A las tres de la mañana Dice Haciendo las manualidades Por ella Las manualidades Todo ese tiempo Preparando todo Estuve en llamada con ella Así para disemular Lo que yo estaba planeando Y le pregunté Mañana después de clases ¿Nos vamos a ir juntos? Ella me dijo No sé Tal vez ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Pues Yo para no arruinarlo Le dije Queríamos a una nueva cafetería Que abrieron Martí picados Ella dijo Que sí podríamos ir Después de clases Yo conscientemente De que ya era Las tres de la mañana Le dije Que sí me podía Llamar a las seis de la mañana Para alistarme E ir a la universidad Puesto que ese día Era la entrega De un trabajo muy importante Que era de dos integrantes Y ese trabajo Yo lo había hecho Con mi mejor amiga Guardé todo En mi mochila Para que después No olvide nada Me dispuse a dormir Pero grande fue mi flojera De subir a mi cuarto Que me dormí en la sala Sin cama Y todo incómodo Desde ese momento No imaginaba todo Lo que la vida Para 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquilo Creo que he abierto dos veces Pero Está bien Ya Está bien Se han abierto dos veces Ya Desde ese momento No imaginaba Todo lo que la vida Me había preparado Porque desperté Y ya habían sido Las ocho y media De la mañana No huevo Mi alarma no sonó. Y ella, que a partir de ese punto le llamaremos Andrea. Me había llamado varias veces para que me despierte. No fue hasta que mi mamá vino y me despertó y me dijo que si no tenía clases, que me vaya de una vez y ya era tarde. Ya de desayunar ni hablamos. Y del trabajo que tenía que presentar con mi amiga, peor. De camino a la U, mi amiga, a la cual le pondremos Diana. Está emputada. Me empezó a llamar con crédito. Yo no tenía megas para responder por WhatsApp. Los hijos de miércoles de Tigo ya no me querían prestar plata. Es una huevada, no me estás desesperado. Cinco loquitas me prestaré. Usted debe cuarenta. Ya no me querían prestar. Mis oídos. Entonces, con el poco crédito que tenía, lo uso como meguitas para responder a mi amiga Diana. Solo vi que se enojó y fue tanto que para que ya no me responda, me bloqueó. Ese día todo fue de mal en peor, porque me bloqueó Diana y de camino a la U había una trancadera mortal. Tardé más de lo previsto, pero llegué a las diez de la mañana. Faltaba media hora para la salida. Entonces, con el internet de miércoles de la universidad, le mandé un mensaje de miércoles. Mira, bien enojado también. Y le dije que le esperaría en una plaza cerca de ahí. Grande fue mi sorpresa porque, Andrea, salió de la U junto a sus amigos y mi amiga. Y se acercaban donde yo estaba. En ese momento quería que la tierra me trague. Se acercaron y le estaban arruinando el plan, pues tenía que verse solamente con la Andreita. Pero estaba con sus cuates y con la ñata que estaba emputada porque no ha presentado su trabajo práctico a las siete de la mañana. ¿Y por qué me tienes que gritar a mí, huevón? Se acercaron. ¡Oye! Los saludé. ¡Oye! Preguntaron por qué no vine a clases y mi amiga seguía pasada por lo del trabajo. ¿Su historia de este, huevón, es? No, es que lo estoy... ¿Es tu historia, huevón? No, pero lo estoy leyendo con la intensidad... ¿Con qué? ...con el que lo ha escrito él. Ya habrá, me he exaltado ya. Oye, ¿te ha pasado, huevón? Sí, ¿alguna vez no te ha pasado que no has podido presentar un trabajo y por tu culpa se han... Se han enojado todos. Y las mujeres son... No olviden eso. Ya, dale. Y mi amiga no me saludó. Cabe mencionar que nadie sabía que me iba a declarar. No me gusta meter esa presión social como hacen algunas personas. ¡Uuuh! Esas huevadas, no. Claro, 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 claro. Entonces, sus amigos me dijeron que iban a ir a celebrar el cumpleaños de un amigo y que había casa sola. En un principio no quería ir, puesto que mi plan era otro. Pero la Andrea sí iba a ir. Claro, ella no sabía lo que yo tenía planeado. Y eso de la nueva cafetería podía esperar. Pero me arruinaron mi plan y solo tuve que adaptarme a los nuevos planes. Fuimos, pero antes de entrar a la casa del cumpleañero, compramos chelaguitos. Nuestro cariñito. Hago otro pequeño corte para explicar algunas cosas. Al arruinar mis planes, yo pensaba en cambiar el día de declararme. O hacerlo al momento de irme con la Andreita. Entonces, empezó la chupa. Éramos Jess y Ocayas. Yo, la Andrea, mi amiga Latayana, la que se ha amputado por el trabajo práctico. Mis amigos, incluido el cumpleañero. Estaban jugando el yo nunca, nunca de paso. Verdad o reto y demás. Menciono que para este tiempo... Yo nunca, nunca me he olvidado el trabajo práctico de mi compañero. Ya tomas, cojudo. Tomas, tomas. Yo nunca, nunca he acabado mi préstamo de tigo. Está bien. Ya la han cagado al pobre cuatecito. Miércoles, miércoles. Menciono que para ese tiempo se supone que nadie sabía de nuestra relación. Y digo, se supone. Porque había sabido todo el mundo. Y ahí ya. Que yo quería con la Andreita. Pero yo no sabía que ellos sabían. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si no me sabías? ¿Por qué tienes que ser tan detallista miércoles? Por eso te han dejado pues miércoles por detallista. Al grano tienes que ir. Ya. Se supone porque sabía todo el mundo que yo quería con ella. Pero yo no sabía que ellos sabían. No sé si me dejo entender. Ya. Sí, sí, sí. La cuestión es que ya todos estaban con copas de más. Y mi amiga la Dayana se dispone a ir. Entonces yo la acompaño. Y para de paso comprar más trago. Al momento de despedirnos. La Dayana me dice que me cuide mucho. Que le mande mensaje cualquier cosa. Y que le diga cuando llegue a mi casa. Puta. Me dijo algunas cosas más. Que fueron recomendaciones. Así como mi mamá. Cuando sabe que la voy a cagar. Está mal. Cuidado que te chupes hasta. Pochito por favor. Por favor Pochito. Ya sabes. En ese momento lo tomé como. Es joda. Es gracioso. Ya. Pero ya saben. La vida te pone señales. Y tú no das. Pero ya saben. La vida te pone señales. Y tú no te das cuenta. En mi mente estaba el hecho de que. Se arruinaron mis planes. Y me decía a mí mismo que todavía había otros días para declararme. Entonces regresé a la casa de mi amigo. Todo normal. Pusieron música movida. Había un cabrón que bailaba pegadito a la Andrea. El tipo la abrazaba y todo. Me alejé de donde ellos estaban. Y se me acerca otro de los amiguitos de Andrea. Y me dice que sabía de mis intenciones. Y que por qué no les había dicho nada a sus amigos. Y yo le dije. Hoy me iba a declarar. Pero ustedes me cagaron los planes. Me respondió que. Pero hijita. ¿Por qué no nos dijiste antes? Te hubiéramos ayudado. O si querías estar solo con ella. Nosotros te dábamos tiempo a solitas pues. Y respondí que. No sé bro. Pero ya está hecho. Desde ahí todos sus amigos me empezaron a hablar uno por uno. Y me decían. Ya pues. Mételo. Declarate. Y me decían que no tenían lo suficiente. Y me decían que yo no tenía los suficientes huevos. Para declararme ese rato. Que me faltaban pelotas. Para declararme delante de todos a la Andreita. Que solo tenía los huevos para hablarle a Andrea. Cuando yo estaba ebrio. Y muchas cosas más. Y aquí les pregunto a ustedes. Johnny. ¿Qué hubieras hecho? Y también a la gente que ve el podcast. ¡Cállate! Lo está haciendo participar a la gente. Bien, bien. En especial a los hombres. Cuando te dicen que no tienes los huevos. O algo parecido. Toca tu ego de hombre. Sí. Y vamos a hacer todo para demostrar que se están equivocando esos miércoles. La verdad. A mí no me pueden decir. O te mariconeas. No. De verga, no. Mariconeo ya. Entonces, así lo decidí. Lo iba a hacer. Para ese entonces. Ya había pasado parte de la tarde. E imagínense. Cañando desde las diez y media de la mañana. Me ofrecí para ir a comprar trago. Ya que nadie quería ir. Vuelvo de comprar y me abre la puerta al cumpleañero. Resulta que todos ya sabían lo que yo planeaba para ese día. El cumpleañero de nombre Juan me dice. La Andrea ya se quiere ir. Y que si iba a hacer algo. Era ahora o nunca. Después de todo lo que sus amigos me dijeron. Y yo con copas de más. Mi mente no pensó bien las cosas. Subí las gradas rumbo a donde estaban tomando. Y dije. Pido la palabra. Carajo. Bájamelo el volumen de la música. Porfa. No le pude llevar al baño a la Andrea. No sé. Así con Aden. No pues es que no tenía los huevos para hacerlo frente a todos. No. Él estaba totalmente emborrachado. Chupado. Y con el ego destrozado. Y por eso ha dicho. Pido la palabra. No. Tendrías que llevarle un lugarcito. Un costadito. Algo. Nada. Pido la palabra. Bájamelo el volumen. Bájamelo. Todo. Bájamelo. Si estás allando. Estoy cojudo ya. Chusta. ¿Qué es chusta? Respire profundo. Bájamelo el volumen. Bájamelo. Es mi tema. Pero oye. Es mi tema. Fuera de aquí. Es mi casa carajo. Andrea vámonos. Respire profundo. Ya. Y expresé mis sentimientos. Sé que la cagué. Y que las personas que están escuchando el podcast. Ya estarán haciendo sus comentarios. Qué pelotudo. Ya. Pero ese entonces estaba todo cojudo. Mil disculpas. Terminé de decir mi discurso. Y ella salió de ahí. Pasaron unos cuantos de sus amigos tras ella. Y yo me quedé cojudo. Y solo pensé en no soltar las lágrimas. Y mantener ese orgullo y ego de hombre. Imagínense esa escena. Un boludo declarándose. Una chica escapando de la situación. Siete cojudos hebreos. Y la música con bajo volumen. Todo estaba incómodo. Solo quería reclamarles a todos. Los que me dijeron que hagas a huevo. Pero no lo hice. Pues el que tomó la decisión final. Era yo mismo. El mejor amigo de la Andrea. Se emputó y quería sacármela. Y no. Pero Juan el cumplayero lo detuvo. Y yo le dije. Juan. Déjale. ¿Para qué vamos a pelear? Ya estamos aquí. Seguiremos tomando. Que se vaya a la mierda la Andrea. ¡Bierre! ¡Joder! Seguimos tomando. Y sus amigos me reclamaban el por qué lo hice. Pero vos me has dicho huevo. Era bromita no más. No pensábamos que eras tan intenso. Que ellos nunca me habían dado la idea de declararme a la Andreita. Y negaban todo lo que me dijeron. ¡Qué huevada! Yo ese día estaba mal. Pero todas las veces que voy a tomar. Me acuerdo de todo. Incluso de detalles que nadie podría recordar. Y yo se los juro. Que me dijeron todo lo que mencioné. Que me declara la Andreita. Así que seguíamos chupando. Y eran las seis de la tarde. Ellos tomaban por el cumpleaños del Juan. Pero yo tomaba por todo lo sucedido con la Andrea. Pero la sonrisa en mi rostro tratando de disimular. Que no estaba triste. No me la quita nadie. No lo mencioné antes. Pero el Juan estaba al pendiente de que no llegue su hermano. Porque se armaba tremenda joda. Si llegaba. Pero con lo que pasó. Y todos con copas encima. Al Juan se le olvidó ver si su hermano llegaba. Entonces abren la puerta de una patada. ¡Puta! Y nos dicen. ¿Qué están haciendo carajos? Salgan de mi casa miércoles. Tienen cinco minutos. ¡Perros! Nos quedamos en silencio. Metimos el trago en nuestras mochilas. Juan sacó un parlante y nos llevó a una cancha de fútbol agua abandonada y alejada. Cabe mencionar que ya habíamos ido a ese lugar en repetidas ocasiones. Fuimos, compraron más trago y los amigos de la Andrea seguían diciéndome que solucione las cosas. Estando mal. A ver, hermano, llámale. Por ahí se le ha pasado. De verdad. Creo que está bien que le llame ahorita. Pero pensando en frío, cuando yo ya esté en mi casa. Trataban de justificar el actuar de Andrea y reprochaban mi actuar. Para ese entonces ya era las nueve de la noche. Hacía frío y decidimos irnos. Habían dos botellas de chanceler que no abrimos. Una de ellas la metí a mi mochila y dispusimos a irnos. Menciono que uno de los amigos de la Andrea vive cerca de mi casa. Entonces no había temor de que me pase algo. Dejamos a Juan en su casa y bajando las gradas de la Vallivian. Un compa que me iba a acompañar dice. Termináramos el trago. Puta no. Que estaba a la mitad. Nos sentamos en las gradas y aún seguía recordando lo que pasó por la tarde. Aquí es donde ya me perdí. Descargué mi mochila en las gradas para estar más cómodo. Pero al momento de irnos y estar cerca de la avenida. Me doy cuenta que mi mochila ya no estaba. Mochila la cual era nueva. Tenía el dinero de la mensualidad. Que días antes mi papá me dijo que pagara. Tenía todos los regalos preparados para declararme a la Andreita. Un traguito sin abrir que me he choreado de la fiesta. Mis audífonos. El estuche de mis lentes. Mis lentes. Mis llaves que tienen llavero. De todos los lugares a donde viajé. Más que lo material también se fueron las cosas sentimentales. Fui a buscar y ya no había nada. Para colmo me salió sangre de la nariz. Pues tengo un problema nasal desde pequeño. Toda esa anécdota es real Fabio y Pochito juro por Dios. Volví a mi casa. Abracé a mi mamá. Tengo la suerte de tener padres algo comprensivos. Y entendieron mi situación. Obviamente no les conté todo porque ahí si valdría ver. Claro, claro. Posdata uno. Desde ese día ya no hablo más con esas personas. Le hago caso a mi mejor amiga la Dayanita en sus recomendaciones y todo va mejor. Ya no bebo alcohol cuatro meses. Bien, bien. Posdata dos. ¿Es de recién entonces? Sí. Estoy buscando chamba porque no he pagado mi mensualidad. Si alguien me puede ofrecer chambita. Y me gasto. Al día de hoy tengo una relación estable con la Andrea. Putos. Lo logró. Lo logró señor. Lo logró. Ya conoció a mis padres y yo a sus padres también. Ya conoció a mis padres y yo a los suyos. Esta fue mi anécdota muchachos. Ojalá la lean. Saludos de parte de Smulti. Le mandé a su whatsapp del pochito pero creo que le robaron su tuba. Qué gran pandera, carajo. Qué huevada. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Bien, bien. Un poco larga, ¿no? Como esta. Como esta. A mí me gustó mucho porque... A vos te gusta. Vos eres muy romántico, ¿no? Te gustan más que las cosas del amor. Así es huevadito. O sea, ya ha pasado mucho tiempo pero la primera chica que tuve me ha declarado de borracho. A todos los chicos que quieren conquistar a la Claudia aquí, a la Claudia le gusta ese show del patrón. ¿Ese show del patrón quiere? ¿Cómo es eso de show del patrón? Esa es rosas, ¿no? ¡Señorita Claudia! ¡Señorita! ¿Cómo? Ese show quiere la Claudia, el show del patrón. ¡No! ¡Qué ridículo! Así es que todos, todos, todos los que quieran, por favor, a la Claudia su show del patrón. Ya, pero tenemos otra anécdota, hija. A ver, cortita. Dice... Casi, casi caigo como esta. Y esta es la segunda anécdota, le diré, el payasito bombitas. No había sido tan santo. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Quién te ha mandado esto? Don payasito bombitas. Esto es para... Mira, aquí dice eso. ¿Quién le manda? Aquí dice eso. No, no, no dice. Atentamente, Yolanda Rodríguez. ¡Uuuh! Ahí arriba dice, prima del tripas. ¡Qué huevada! Ese bombitas. Ya. Esta es una segunda anécdota, le diré, el payasito bombitas. No había sido tan santo. Bueno, en estas épocas de la entrada universitaria, vendría bien, porque es muy fresca y empieza así. Justo este año me animé a bailar con mis amigos. Nos metimos en una fila de figuras de los caporales de Cofín. ¿Esto cuándo han mandado? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? Claro, pues, porque el bombita salió... ¡Uuuh! A chequear. A chequear. A chequear piernas. Ya. Nos metimos a bailar de figuras con mis amigos en una fila en los caporales de Cofín. El día de la preentrada bailamos como pudimos, porque todos eran nuestra primera vez bailando. Y las botas de caporal habían sabido lastimar. ¿Más? ¿Chicas? No, de machos han bailado. Son hombres, huevón. Ya. Y al terminar... ¡Vamos! Chicos, ya. Y al terminar el recorrido, estábamos hechos miércoles. Cuando dijimos, vamos a la fiesta de la fraternidad. Y es aquí a dos cuadritas. Claro. Ya. Entonces era por la plaza triangular. Cuando mi mamá me dijo, te dejo ir un rato nomás. Pero antes de eso, iremos a cenar por aquí. Ya. A pedir permiso a su mamita. Su mamá le echó, vamos a ir a cenar primero. Pero antes de eso, iremos a cenar por aquí. Y fuimos a cenar un rico pollito. De ahí me dijo, once, te quiero ver en la casa. Y yo le dije, y ya mamita. Doce pues mamita, que seas. Y me dice, ya, ya, ya. ¿Por qué has bailado riquito? Ya, yo apenas. Entonces hicieron la fiesta. Se reventaron los pies. Y llegué a la fiesta. Y como el grupo que estaba era el punto de la risa. Me olvidé sacar mi billetera de la mochila que mi mamá se llevó. Entonces estaba sin dinero, solo para mi taxi. Y les digo a mis amigos que no se preocupen en darme traguito. Que no, que no es por hacerme como ese Fabio un manguero. Ya, que mamá, ese es el que me hacen beta. Que estaré un ratito nomás y me iré. Cuando empiezo a tocar el punto de la risa. Y empiezan a tocar el teléfono. Uy, está la clave bien excitada. Y como ese es mi tema para cañar. Y mis compañeros de la U lo saben. Me hacen cañar y me hacen cantar. Te llamó por teléfono. Para escuchar tu voz. Y dije. ¿Cómo puedo olvidar? Si así. ¿Eso canta el tripas o el bombas? El bombas. ¿El bombas canta? Ya. Ya, verdad, verdad. Ya. Ya. Era el teléfono. Y como ese es mi tema. Para cañar. Mis compañeros de la U lo sabían. Y me hicieron cañar. Y dije. ¿Ya qué miércoles? Ya, ya muchachos. Y cada rato que decía. Ya me iré. Tocaban el teléfono. No tienen más repertorio. Uuuu. Taná. Y no les miento. Tocaron ese tema como tres o cuatro veces. Diga, palma serio. Ese. Palma serio. Tocaron ese tema como tres o cuatro veces. Ya se hizo once y media. Y les digo. Muchachos. Me iré nomás. Y me dicen. Un ratito quedate. Va a tocar el teléfono. Ya. Ya. Tu tema va a tocar el teléfono. En acústico van a tocar. El remix. Con el payasito cosquillas. Y me iré al grupo. Y me dicen. Un ratito quedate. Y me iré al grupo. Ya se estaban por ir. Y le jalo al payasito bombitas. Y le hago cañar. Ay no. Etiquételo al bombitas. Y le hago bromas del podcast. Y le digo. Cálmate aquí. Ninguna chorita te va a cargar. Oh. Lo he dicho. Lo he dicho. El payasito más. Cargadorcito. Aquí ni al local. Aquí ninguna chorita te va a cargar. Y se ríe. Y me dice. Ahorita vuelvo. Y yo. Ya, 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 ya. Cuando mi amigo igual. Le invita un vaso. Y le empieza a gozar. Y vemos. En la puerta. Que él se estaba cargando. A una de nuestra fraternidad. Ay no. Esta es para ti. Lo he dicho así. Oye. Y vemos como le empanadeaba. Y se la sacaba del local. Y ahí dije en mi cabeza. Ese bombitas. Se hace a la víctima nomás. El que perdona murió en la cruz. Y yo no me llamo Jesús. Yo soy bombitas. El payasito más. Ya no. No, mentira. No, no. Mentira. O sea. La verdad. No sabemos si esto es cierto. Tal vez eran dos ñatas. No una. Claro, claro. No mentira. Perdón bombitas. Eso nos han mandado. Puta que jodido. Para embarrarle al bombito. Pero aquí la producción ha dicho. Lea de eso. Como lo pobre bombita soy. La producción ha dicho. Lea de eso. Es de bombita. No respeta nada. Oye. Es para ti mamita. Su pirulí nomás quería mostrar esa tarde. Se enojaba y eso nomás. Sí. Estaba desesperado ya. La chica ha debido ver el podcast. Acá no hay que atenderlo a este chaco. Le hemos promocionado. Se chumbiera a la sociedad. ¿Para qué canta el teléfono cuatro veces? ¿Para qué huevo? ¿En serio no tienen un repertorio? Tienen, tienen, pues. Tienen. Han de bien decir. El teléfono. El teléfono. Tienen, tienen, tienen. Pero es momento también de mandar un saludo y un gran abrazo a los amigos de Freak Time. La mejor discoteca de la ciudad de La Paz. Pochito está en la avenida Saavedra, Pasaje Saavedra. Y los jueves y viernes es Jarritas 2x1. Y ahora están sacando el combo especial Freak Time para todos los cumpleaños. Tenemos el combo 1, combo 2, combo 3 y combo 4. Tú puedes reservar cualquiera de ellos para pasarla súper bien con tus amigos. En discoteca Freak Time, ya lo saben, avenida Saavedra, Pasaje Saavedra, frente al Level Club en Universitaria. La vamos a romper. Y también estamos junto con los amigos de La Fórmula. Karoquel Lounge Bar. Karoquel Lounge Bar, la fórmula picada en la plaza del estudiante, Pasaje Trigo, X Toma 2, la fórmula te ofrece comida, huevón. Qué rico, hay ya jugos, malteadas, Karoquel. Vaya a chupar, a chupar nada. Tío Lounge Bar, tío Lounge Bar. Por favor, tío Rudy. Está comprando del frente para poner a sus pubes el tío Rudy. Hamburguesitas, salchipapitas. Pero no es del frente, no, eh. Todo lo que quieras en Karoquel Lounge Bar, la fórmula. Atendemos todo el día, mi amigo. Estamos en plena plaza del estudiante en el Pasaje Trigo. Ya no saben la fórmula. Y también estamos con los amigos de Genesis Publicidad. Toda la publicidad de Oruro en minibuses de Oruro. Claro, claro, claro. No, mentira. Genesis, si ven en el transporte público el videíto del podcast con el pochito ahí haciendo las cosas, mándenos el videíto, ¿no? Son detalles muy especiales. Ya no saben, publicidad audiovisual. Están en toda la ciudad de La Paz, en los minibuses más modernos. Es una publicidad que realmente no te la puedes perder. Los contactos son al 76535975 o al 706... 5400. 706-5400. Pioneros en publicidad audiovisual en el transporte público. Simplemente Genesis, el comienzo de tu futuro. Esto fue... ¡Deschapando! ¡Albombas! Esta pobre mujer. Te llamó por teléfono. Quiero escuchar a la de Kofi. Tiene que ir así. Esa no es por teléfono, por atrás. Esa bomba ya. Qué guay, ese bombeta, es cabrón. Ya está bomba, no va a salir esa bomba. Esto no va a salir ya. Vamos a ver, hay que preguntar al bomba. Esto fue Deschapando Podcast con Fabio Espejo y Pochito.